Disney siendo Disney, ya conocemos a la perfección de esta compañía, vimos lo que hicieron con la sirenita Bueno, pues resulta que hay un rumor que viene sonando desde hace un tiempo en el cual dicen que Hércules también sufrirá lo mismo Damas y caballeros te presento al que será probablemente el nuevo Hércules Aquí lo tienes Este será el protagonista de Hércules No es ninguna broma Parece ser que esto es lo que ocurrirá, parece ser que esto es lo que sucederá Este actor se llama Michael B. Jordan y tiene cierta calidad, no es un mal actor Pero el problema es que una vez más tenemos lo mismo de siempre, lo mismo de toda la vida Además de que no solamente tendrá estas características físicas el actor Ya nos han dicho y dejado entrever de que la película será progre Vamos a leer este artículo de aquí Hermanos Russo aseguran que su versión live action de Hércules tendrá un giro moderno Cuando hablan de giro moderno hablamos de que tendrá ideología Wook Miren, esta Aladdin de aquí chicos Lo vemos aquí Muy bien, vale ¿Se parece? ¿Según tú es parecido? No lo sé Yo los veo como dos gotas de agua, veo que son sumamente idénticos Pero vamos a seguir leyendo El actor afroamericano Michael B. Jordan se perfila como uno de los principales candidatos a interpretar a Hércules en la película live action de Disney Después de que la revista Men's Hell pusiera al actor como su favorito para interpretarlo en un Dreamcast A pesar de haber considerado a Chris Pratt, Chris Prine, incluso llegaron a considerar al actor de Spider-Man Imagínense Progres siendo progres exactamente Como candidatos Además de Hércules ya hay varios claros favoritos del público Para interpretar al resto del elenco de la versión animada live action O la versión live action, perdón Donde Ariana Grande parece la opción preferida para realizar el papel de Meg Y Danny DeVito para el papel de Phil Vamos, a ellos si les queda Yo me atrevería a decir que Ariana Grande si queda bien como Meg Y Danny DeVito queda espectacular como Phil A ver, para que entiendas De hecho le queda brutal Brutal Danny DeVito, miren este es Phil Para que recuerdes Vamos a recordar quien es Phil Es él ¿Lo ves? Es espectacular Yo creo que Danny DeVito es el indicado para este papel Ahí si lo digo Danny DeVito Vamos a buscarlo aquí rápido Y este es Danny DeVito O sea, son idénticos Entonces yo me atrevería a decir Que soparecen muchísimo Y que este cast Si sería muy bueno Y muy bien realizado Tendría congruencia Tendría bastante sentido Bastante coherencia Me encanta Que Danny DeVito salga ahí Y Ariana Grande No me parece mal, eh No me desagrada para nada Ariana Grande Y como te digo Michael B. Jordan quizás no es tan mal actor Pero el problema De esta película Será una vez más El progresismo Una vez más Lo mismo de toda la vida Primero Ya tenemos inclusión forzada O sea Nada que ver la verdad Nada que ver con Hércules Y otra Ya sabemos que tendrá Un enfoque moderno Hemos visto De hecho en este mismo artículo No los dicen El comentario podría tomarse Como una señal A considerar Disney lleva años Jurando que sus versiones Live action de clásicos Tendrán comentarios Y personajes más actuales En muchos casos Incluyendo figuras Que formen parte De la comunidad Diversa multicolor Aunque constantemente Ellos mismos se aplauden Estos supuestos logros Para el público Termina por ser una forma Muy pobre De tratar de ganarse Su cariño Pero siempre resultan Superficiales O llenos de cliché Lo cual es cierto Pero ojo Estoy total y completamente De acuerdo con esto O sea Lo más probable Es que cuando ellos Hablen de una versión moderna Es que quieran Traer personajes Diversos De hecho Sabemos que Hércules En realidad Desde toda la vida Ha sido Un personaje diverso A tal punto De que quieren Que Hércules En Marvel Sea diverso también Porque el personaje Que apareció En la escena Post créditos De Thor Walk and Thunder Podría ser V Y hablamos De Hércules Miren Aquí mismo dice Hércules Hijo de Zeus En Marvel El personaje De Hércules Va a servir Y no solo eso En las historietas En los cómics Progress 2012 2013 Estos ya son Comics Progress Comics Wokes Los dice lo siguiente Una de las historias Alternativas Que narra El conjunto De volúmenes Es la relación De Hércules Con Wolverine Pero el breve Arco narrativo Fue desechado Ojo Una de las historias Alternativas Que narra El conjunto De volúmenes Es la relación De Hércules Con Wolverine Eso significa Que en la versión De Hércules De Marvel Que no es el mismo Ojo Habrán dos Hércules El Hércules De Marvel Y el Hércules Live Action De Disney Para que entiendas Todo parece indicar O hay una posibilidad Un rumor De que Ahora que van a salir Los mutantes Y que va a llegar Wolverine Al ensillo Podríamos tener Un escenario En el cual Hércules Y Wolverine Se vuelvan novios Si Hércules Y Wolverine Podrían volverse Novios En Marvel Y además Pues tenemos Este tema De que habrá Una versión Moderna Y que hay Muchísimas Posibilidades Ojo Esto es un rumor Pero es un rumor Muy grande De que Michael D. Jordan Podría ser Hércules ¿Vale? Aquí vemos Ariana Grande Queda bien Oigan La verdad Diciendo honestos Este tipo Si queda muy bien Como Hércules Le queda muy bien De hecho Chris Pratt Para mi Sería un muy buen Hércules Sería carismático Es galán Se parece Yo creo Que Chris Pratt Además de estar En modo basado Sería un Hércules Ideal Que a todos Nos encantaría Evidentemente Quizás por un tema Meramente ideológico De que ya sabemos Que la película Va a ser Super progre Super woke Yo creo que Hay ciertas posibilidades De que Chris Pratt Al final No termina allí Ariana Grande Debió ser Ariel También estoy de acuerdo Con eso Ariana Grande Era perfecta Para Ariel Pero no le queda mal No le queda mal La verdad Le queda bien Y Ariana Grande Es guapa Así que yo creo que No me parece idéntica Le quedaba mejor Ser Ariel Pero Me parece bien Los fanáticos No se tomaron muy bien Que Michael B. Jordan Sea un candidato Para ser Hércules Considerando que No es correcto Cambiar el color de piel De los personajes Animados Con los que crecieron Negando Que sean Ya viste la palabra Ra Ya sabes que O sea terribles Horribles Malvados Malévolos Eso Chicos Yo hago la misma pregunta Que siempre hacemos Vamos a ver Cómo funciona Este mundo Actual Y vamos a entender Cómo Disney Está haciendo sus películas Si Disney hubiese sido justo Mulan Hubiera sido una mujer rubia Pero metieron A una china Aladín No hubiera sido un hindú Hubiera sido quizás Un Un mexicano Aladín no Porque es que no importa La nacionalidad O las características físicas Del personaje Importa Su capacidad Actoral Entonces ¿Por qué no metías Aladín En lugar de un hindú A un mexicano? O metías a Brad Pitt Haciendo de Aladín Ah Tú sabes por qué Ya sabemos por qué Entonces Claramente Sí Esto es a propósito Si Disney Hace esto Será a propósito Aunque Ojo Como aún No se ha confirmado Puede existir Una posibilidad Y es que Viendo Cómo está reaccionando La gente Puede ser Que Disney Le dé miedo Puede ser Que a Disney Le dé miedo Y al final No se animen Viendo que Claramente Estamos ante otro fracaso Yo creo que Disney Va a ver Cómo le va Con el tema De La sirenita Que no le está yendo Muy bien Que digamos Y ya después Veremos qué ocurre Ya veremos Miren Ahí van de nuevo Los terribles A decir que no son terribles Son progre Ubican que Hércules No es un personaje Mitológico Que es un personaje Mitológico Inventado Imaginado Por lo tanto Se le puede poner El color de piel Que sea Otra vez lo mismo De toda la vida Miren Aquí la lista Completas De las personas Que podrían Hacer el remake Hércules Michael B. Jordan Mech Ariana Grande Phil Danny DeVito Zeus Idris Elba Aquí los tenemos Todos Oigan A ella le queda Muy bien Le queda muy bien Todos los personajes Son muy buenos Casi Excepto este Excepto el protagonista En el protagonista Es donde te meten La inclusión Increíble 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 Pero bueno chicos Que se puede esperar De Disney Mucho cuidado Que esto es lo que puede pasar Muchísimo Cuidado Dice aquí Dae Que Mulan Y Aladdin Provienen de dos grandes mercados Como China O la India No yo me atrevería a decir Que no es por eso ¿Sabes por qué es? Porque ellos Lo único que quieren hacer Es ir Por las personas Que son De color Tú sabes Blanco Eso es lo que ellos quieren Ir por ellos Y meter Inclusión forzada allí Nunca lo harían Con otras personas Que tengan Otras características Físicas Los personajes De color Nunca lo volverían Blanco Ojo Aquí hay un tema Muy peculiar Hay personas Que agarran Y se quejan De que yo menciono Personas de color En lugar En lugar de decir La palabra con N Hay personas En YouTube Que me lo comentan Constantemente A ver Para esos personajes Que no entienden Cómo funciona YouTube Se los dejo muy claro YouTube tiene ciertas Reglas específicas Si yo digo La palabra con N Y digo el color De piel de la persona YouTube me va A desmonetizar El video ¿Va? Para que lo entiendan Quiero que eso Quede muy claro Por eso es que yo Menciono personas De color ¿Va? O sea Espero que eso Quede sumamente claro ¿Por qué? Pues porque vamos Tantito sentido común Chicos Es lo único que pido Tantito sentido común Y nada Espero que hayan disfrutado De este video Uff Michael B. Jordan Que por cierto En su momento Fue considerado El hombre más sexy Del mundo Según la revista People Aquí lo tienes Hércules Damas y caballeros Hércules ¿Qué te parece? Es solo un rumor Es solo una posibilidad Pero una mucho más real De lo que te imaginas Ya veremos Qué es lo que sucede Aún no se confirma Hay que esperar Hay que esperar Ya no falta casi nada Esperemos 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 Y cuando el día llegue Bueno Que pase lo que tenga que pasar Damas y caballeros Nos vemos ¡Adiós! ¡Gracias!